San Lorenzo, pasaje público al 3.900, esto es pasaje público casi la esquina con Santiago del Chile a la altura del 1.400 de Chile, este pasaje corre igual que calle Amenábar y está ubicado entre Amenábar y calle 3 de Febrero, aquí han encontrado un automóvil por Focus de color gris abandonado, el cual tendría pedido de secuestro por haber sido robado hace unos 10 o 15 días hasta atrás en zona norte de la ciudad, lo cierto es que este automóvil está aquí abandonado ya está trabajando personal policial que ha quedado a resguardo el mismo, esperando la llegada de los perispos para realizar las tareas correspondientes, no tiene colocadas las chapas patentes, se ve que le han retirado justamente los dominios para que no sea fácilmente identificado y tiene colocada una rueda auxiliar del lado trasero derecho y le falta también el techo, el vidrio del techo que tiene electrónico o eléctrico aquí en la zona alta de este vehículo, reiteramos un auto Ford Focus color gris que ha sido hallado abandonado aquí en la zona de pasaje público al 3.900, decíamos esto es barrio San Lorenzo a la altura del 1.400 de calle Santiago de Chile está el pasaje público Nacho, ¿qué hace ese auto? ¿de alta gama podríamos decir? ¿Sí? No digo alta gama, pero es un auto... ¿Es alta gama? Sí, sí, Focus está considerado de los vehículos de alta gama ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Decíamos, apareció abandonado Sí, bueno Hay que ver para qué se lo ha utilizado, con qué fin se lo ha autorizado porque tendría pedido de secuestro de hace algunos días por haber sido robado Sin patente, bueno, para, para, un día encontramos un auto, ¿te acordás? Cuando un auto blanco era, que lo habían robado y lo mostramos en... ¿Fue Nacho? No, fue... Sí, fui yo, fui yo, en Pengalosa al fondo cuando estaba en construcción avenida Pengalosa Bueno, y encontraste qué era, no me acuerdo bien qué auto era Un blanco era Si no equivoco, era Volkswagen Suram Un Volkswagen Suram, y lo mostrábamos, lo mostrábamos Entonces llamo a un chico, yo no sé si era de Aristóbulo, de Frente a la Quinta Que me parece que era Frente a la Quinta, si tengo buena memoria El chico trabajaba en una fábrica de pasta en Blasparera, vivía por ahí por la zona de Gorriti también, me parece Bueno, buscamos Pero lo encontraron ahí estacionadito, ¿eh? Creo que cuando empezamos a decirlo, 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 decirlo Lo dejaron abandonado en ese lugar Y lo recuperamos Acá nos estamos mostrando Damos porque si a alguien que le robaron el auto ¿Qué es exactamente? Lo estamos mostrando en pantalla por la aplicación de Aire TV Que es muy fácil entrar, ¿verdad? Adriel, con solo poner qué palabra Sí, app, app ¿Es app? Claro, como... O aplicación O Aire TV Aire Espacio TV También podés descargarte automáticamente mandando al WhatsApp de la radio Y es una bomba, porque al toque te llega el link Te llega el link, vos ingresás al link, descargás y ya tenés la aplicación en el celular Bueno, mostremos, estamos en pantalla Lo estamos viendo por VEO, lo estamos viendo por Telecable Rincón A ver, lo estamos viendo por www.airedigital.com La gran web de Santa Fe y el país ¿Qué se ve? Un Ford Focus y color gris Y que ha sido abandonado en la zona de pasaje público al 3900 Este Focus, el cual no tiene colocados los dominios Por lo menos no estamos... ¿Y adentro? ¿Se puede ver algo adentro? Es polarizado, no se ve demasiado No tiene ningún choque, ningún raspón, algo que pueda marcar Para que lo distingue la persona Tiene dos toques en los guardabarros Tanto derecho como izquierdo Apenas unos golpecitos, hay que ver si son... Estaban ya o son producto después de que faltó este automóvil ¿Qué modelo puede ser ese auto? ¿Modelo 2000? No es muy viejo, pero es línea nueva Es un... Mirá, tiene revisión técnica Revisión 2018, por lo menos la que se puede ver aquí, ¿no? Así que es un modelo 2017 o 2018 Acá tenemos... Sí, acá me acabo de dar cuenta de algo La patente En la revisión técnica está marcada la patente, exacto NHU Anotá N es 2014 N, pará, anotá NHU 1-9-8 NHU 1-9-8 For Focus Gris Si lo perdiste, si te lo robaron hace unos días Está en pasaje público Al 3.900 Este pasaje corre Está ubicado, corre de la misma manera que calle Amenábar Entre Amenábar y 3 de febrero A la altura de Santiago de Chile del 1.400 Soy vecino de la cuadra A ese auto lo dejaron anoche a las 2 de la mañana Listo Era para un robo O fue para otra cosa Pero no mucho más allá de eso Sí, pero se lo usó varios días Con lo que yo tengo hace por lo menos 10 días que tiene el pedido Un muchacho vio por ahí Y dijeron, bueno, bate a caminar Lo dejamos acá, después ven Ya está, ya hicimos lo que teníamos que hacer Lo dejaron anoche a las 2 de la mañana Dice un vecino Ford Focus Gris oscuro polarizado sin patente Reiteramos el dominio Sí, N-H-U-198 Repetimos Ford Focus Gris Si querés llamar aquí a Aire Santa Fe El dominio lo tomamos obviamente De la etiqueta de revisión técnica que tiene colocada en el paradiso Dale, abrazo, gracias Tres comerciales Tres comerciales Tres comerciales